Consejo Nacional Electoral Dejan firme la candidatura de Federico Gutiérrez para la Alcaldía de Medellín El Consejo Nacional Electoral viene estudiando diversas solicitudes de revocatoria sobre algunas aspiraciones electorales para la contienda del 29 de octubre donde se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y otros cargos de elección popular Una de las solicitudes que más generaba expectativa era la candidatura de Federico Gutiérrez a la Alcaldía de Medellín y ya el CNS pronunció de fondo y dejó esa aspiración en firme Negar la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del señor Federico Gutiérrez a la Alcaldía de Medellín, Antioquia, avalado por el partido político creemos por no incurrir en la causal de revocatoria de inscripción consagrada en el artículo 2 de la ley 1475 de 2011 con ocasión de las elecciones de autoridades locales a celebrarse el 29 de octubre de 2023 dice el auto del CNS En la resolución se explica que en la doble militancia no se permite a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido de movimiento político por lo que Gutiérrez no incurrió en dicha conducta Vigo Gutiérrez es candidato a la Alcaldía de Medellín por su partido político creemos que cuenta con personería jurídica En los próximos días el organismo electoral dará a conocer más decisiones sobre peticiones que se han hecho sobre varias candidaturas